Bueno, muy buenas señores, os traigo otra vez un vídeo, bueno, el gameplay de Assassin's Creed, este sería el episodio 6, tengo bastante tiempo sin subir episodios de Assassin's Creed, así que voy a empezar ya a grabar, ya que ya no hay, hasta que no salga el Destiny, el juego original, voy a seguir grabando Assassin's Creed, a ver si lo termino, quedaran bastantes capítulos, quedan, así que eso lo haré, la historia, y bueno, intentaré hacer alguna misión, si lo que haré, si la hay, esperando a ver si llegamos a la misión, a decir, dos metros, llegando, habéis visto que me puse el traje de Etchio, quedan bastante guapos, de Etchio, así que vamos a ver, atarear un poco aquí al barquito, 200 metros, bajar la vela, 200 metros, 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 Vamos a subir a la tabla de ella para ensucronizar el mapa. Hay un tío pescándose sin más, sin anzuelos, sin nada. Espero que se me esté escuchando bien, me voy a acercar un poco más al micro. A ver... ¡Ah, dale! Voy a evitarlo con el mapa. Puedes ver a los enemigos. Ah, mirar a la que tenía, vale, la sin balas, dinero para armar la pistola y lanzar cuchillo. Vamos a ver la misión esta. Anda, si es el hijo bastardo de William Kidd, sigue siendo un chiquillo. Pero ya es diez veces el diablo que fue su padre. Se hace raro verte aquí, Kenway, con ese aspecto tan engalanado. ¿Has robado el traje a algún petimetre de la Habana? No, señor. Lo tenía un cadáver que poco antes andaba por ahí con habladuría sobre mí. Y bien, ¿qué es eso que he oído del ataque a una plantación? No me estarás engañando, ¿no? No demasiado. Todos los días pasan goletas cargadas de azúcar. Vienen de plantaciones cercanas. Y las más de las veces paran a vender alguna caja. Hoy vendrá un tipo que podría hacerte obtener muchos beneficios. Así que si quieres robar su plantación, te diré quién es. Sí quiero. ¿El dueño de la plantación es un tal Beckford? El dueño de la plantación es un talon. El dueño de la plantación es un talon. Un momento, también una cosa. El dueño de la plantación es un talon. Y la batalla es un talon. Ahorabuena. No me haga tonto porque... Pero porro le tapa la cara a Edward. No se debe bien cuando habla. Cuesta. Vale. Vale. Caldo. Caldo. Me gusta mucho lo de esto, el tema de seguir porque... ¡Uh! ¡Eh! 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 ¡I really speak more softly of what we have to do! ¡Lust that our noise and talking should make our pleasure! ¡Boco, Manning, vamos! Ya hemos terminado aquí. ¡Sí, señor! ¡Qué rumbo tomamos! Regresaremos a la plantación y haremos inventario de nuestros productos. Este año la cosecha ha sido buena. No debería hablar nada, señor. Este puerto no parece un lugar amistoso, ¿sabes? ¡Tonterías, hombre! Acabo de tener una agradable conversación con un tipo. ¡Hemos cerrado un trato! ¡Como usted diga, señor! ¡Oh, señor! ¡Has más buenas, muchachos! ¡Vamos a pasar! ¡Y ahora Timón del Jackdown! ¡A ver! ¡Vamos! ¡No corre, tío! ¡Vamos! ¡Qué coño! ¿Por qué va tan lento? ¡Joder! ¡Ese es el segundo! ¡Venga, a sube! ¡Qué coño! ¡Qué coño, tío! ¡Qué coño, tío! ¿Qué ha pasado ahí? Que se había quedado como... No corría ni nada. Se había quedado todo lento. Todo empanado el tío. ¡Me cago! ¡Todo! ¡No se había quedado! Capitán... Tienes cara de estar tramando un plan osado. Una cara que ya he visto antes. No te equivocas, ADI. He oído a uno de los hombres de Beckford contar maravillas sobre su plantación. Y todos los bienes que contienen. Y se me ha ocurrido la idea De arrebatarle sus mercancías Y venderlas por un precio mucho mejor Del que él jamás pediría Mola nada el barco ese Puede apoyar pero bien Acelera Arrastradera, aprovechemos la tempestad Mete un tona roja Eso es muy malo Pueden atacar los barcos Miren el mapa Esperemos que no pasa lo de él Vale Debemos tener cuidado Son aguas bien dependidas Espera, Ades Problemas a la vista Los veo Desplegando a todas Gabya y Juanete Mayor A favor Capitán Restos de un naufragio Por culo Por culo Por aquí Pero bien A ver que gire ese No me mola nada el tema ese De seguir Muy rápido el tío Ese hombre trabaja para la gente de Peggy ¿Los conoces? ¿Los Beckford y su imperio azucadero? Sí Los Beckford y los Drax Nunca trabajé en sus plantaciones Pero conocía sus nombres Por cómo los maldecían sus esclavos ¿Pero trabajaste en una plantación? Sí, en una modesta Moliendo en la casa de calderas ¿La casa de calderas? ¿Qué hervía en allí? ¿Agua u otra cosa? El jugo de la caña La elaboración del azúcar es complicada Además de peligrosa Quizá por eso sea tan gana ¿Cómo es? Trabajar día y noche en una plantación Bueno, transportar y cosechar la caña del azúcar Se pasa entre dos rodillos de metal Que extraen el jugo de la planta Después de obtener el jugo Llegaba el momento de hervir y separar el agua del azúcar Para ello usábamos vasos de cobre Y deja que te diga una cosa Hervir azúcar requiere un calor impreco Un roce con la piel y se queda pegado Tanto una o una noce ¡Dios! ¡Velas fuera! ¡El tiempo no ayuda, capitán! ¡Dejad que amayne el viento! ¡Subida a las carnias! ¡Vamos! ¡Joder! Anclar demasiado cerca es arriesgado Los soldados de la plantación nos verían Entonces bájate aquí y acércate con Sigido Cuidaremos de ya ¡Atracar! Habéis visto una de estas Además yo no las voy a coger Porque ya las tengo cogidas Hay un vídeo por ahí ¡Soltea! 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 ¡No, puchillos! ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Y este desorden? Un pequeño festejo, señor El cumpleaños de Wilmington ¿Y decidisteis emborracharos Estando de servicio? No se inquietes, señor Está todo bajo control Eso ya lo veremos Porque esta tarde Debéis doblar la guardia ¿Doblarla, señor? ¿Para qué? Creo que te han seguido, jovencito Piratas, si mis ojos no me engañan Aunque el barco era demasiado grande Para esos granuras Desde luego no son esclavistas No con un barco de ese tamaño En cualquier caso Dobla la guardia Y mantén los malditos ojos Bien abiertos Eh, tú Despierta de una vez Haz tu trabajo Lo siento, señor Abriré bien los ojos Por el amor de Dios ¿Qué está pasando aquí hoy? ¿Cómo vas a dar la alarma Si estás como una cuba Y apenas consigues Mantener Tiempo Perdón, señor Me encuentro bien Y si veo algo raro Por ahí Daré la alarma De inmediato Lo prometo Quiero hablar con la persona Que esté al mando He dicho que quiero entrar al almacén Perros ¿Quién de vosotros Tiene la llave del almacén? La llave, maldita sea Traedme la llave Es que no hay nadie sobrio Haced el favor De traerme la llave No 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 Stop the bastard Help It's Bruder I need some help here Alarm Help me, damn it Don't let me lose me ¿Qué tal ? ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿김 I?' ¿Queto? ¿Ten? Te voy a dar de lo tuyo ¿Eh? AQuié Ahí está el de la llave, jeje. Casualidad. Voy a coger y subir, joder, al carco. Voy a meterle. Vale. Va para allá. Esta campana. Vale. Puta, fuera. Vale, esto. Algo quedará. Otro cofre por aquí. Otro cofre también. Ahí está. Vale. 100%. Vale. Y ahora nos vamos al barco. Espérate que hay una misión ahí. Ahí está la siguiente misión. Así que voy a irme al barco. Voy a ir dejando el vídeo. Espero les haya gustado esta pequeña misión. Darla al like. Compartir el vídeo. A ver qué tal os ha parecido también. Ya sé que voy un poco atrasado. Pero al final este juego. Es mejor jugarlo una, dos o tres. 30.000 veces. Voy a campearle el atuendo. Porque... Con la capucha no se le ve bien la cara al personaje. Así que... Campear el atuendo. A ver. El legendario. Aquí Tore. El legendario. Aquí Tore. Y a ver. ¿Quién toca pensar la trunada? Donde Conor... Voy a poner el legendario. Qué más guapo, tío. A ver si podemos hacer una mejora en el barco, antes de acabar el vídeo. Creo que aquí hay... Otra vez bala de cañón, vamos a copiar las fuerzas. Ligero. Fuerza de cañón ligero, 10 días que sea, vamos a cerrarle. Fuerza de cañón. A ver. Observa de cañón. Fuerza de cañón. Creo que más se usa. No se usa mucho. Cerro de cañón también. Estamos sin dinero, pero... Al menos lo hemos dejado bien. Vámonos. El capitán Altimón. El capitán Altimón. Ya se ha inscrito. Hasta pronto, señores.